Yo le pregunto de entrada, cuando un presidente hace un llamado para hacerse a un lado, para dar un paso al costado, en repetidas ocasiones, en este caso Martín Vizcarra lo ha hecho con usted, ¿por qué no hacer caso a este llamado en aras de la transparencia, para evitar un conflicto de intereses, para poder permitir que no se interprete como una injerencia u obstaculización de la justicia? Porque así hay quienes lo plantean desde cierta perspectiva. ¿Por qué no hacerle caso al presidente Vizcarra si no hay culpa? ¿Por qué no hacerlo desde otro frente, no siendo el fiscal? Precisamente, señor periodista, desde el momento que no sentimos que hay culpa o responsabilidad de ilícitos que se hayan cometido, es que no puedo aceptar que se me pide que de un paso al costado, cuando realmente entendemos que desde el inicio de la asunción al cargo fiscal de la Nación de Perú, he sentido con mucho malestar la falta de apoyo del gobierno para poder realizar mi función. Es más, yo le podría decir que el día 28 de julio, fecha en la que el presidente de la República da su mensaje a la Nación en el Parlamento Nacional, en el Congreso de la República, se dirigió de mala manera al Ministerio Público, indicando que tenía un fiscal de la Nación cuestionado y por lo tanto que debería haber un paso al costado. Esta situación ha causado malestar, no solamente en el suscrito, sino entre las personas que queremos a nuestra institución, creemos en la institucionalidad y sobre todo creemos en la autonomía con la que se debe tratar a nuestro Ministerio Público. El día de la juramentación, que fue el día 20 de julio, juramentación en la que yo me asumí el cargo, no llegó el presidente de la República como es el estilo, no llegó ningún miembro del partido, lo cual hizo notar la diferencia, sí, lo hizo notar la falta de interés de apoyar el trabajo del Ministerio Público. En algún punto tiene razón el presidente Vizcarra. Ojo, no estoy diciendo que esto sea un hecho cierto o no, pero hay una investigación, hay una investigación abierta por los Cuellos Blancos del Puerto, en donde incluso hay grabaciones. Usted ha hablado precisamente de que no hizo ningún ilícito, no cometió ningún ilícito, más que son conversaciones y nada más. Pero hay señalamientos, la investigación está en curso, no se ha cerrado, no se ha terminado la misma. En ese punto Vizcarra podría tener razón. Hay una investigación abierta, donde de alguna forma se le vincula al menos por presencia dentro de las investigaciones. Lo voy a plantear de esa forma. Cuando está esta suspicacia que tiene que aclararse a través de la vía legal en el país, que sería un proceso normal en cualquier otro o en cualquier democracia, y de pronto, desde el frente de la Fiscalía, del Ministerio Público, usted ahora acciona o intenta accionar en contra del mismo presidente Vizcarra, al investigarlo por el caso Chinchero, que es el nombre del nuevo aeropuerto del Cusco, pareciera que hay un enfrentamiento y una especie de venganza. En el punto de que hay una investigación en donde su nombre aparece, es una realidad, es un hecho palpable, es público, es notorio. Esta acción en contra de Vizcarra, hay quienes lo interpretan como, o este intento de accionar en contra de Vizcarra, quienes lo interpretan como una venganza. ¿Cómo justifica usted esto? ¿Sabe que está mencionado? ¿Usted mismo ha hecho referencia? ¿Hay una investigación? ¿Por qué no dejar que la investigación aclare precisamente las cosas? ¿Y por qué se ve este accionar en contra de Vizcarra? ¿Es un resentimiento? ¿Hay una venganza? Parece que el presidente de la República no está bien informado. En primer lugar, yo soy mencionado en los audios por una situación completamente ajena a lo que se puede llamar un hecho delictuoso. El caso de estos, de los llamados Cuellos Blancos, nace como una investigación a una, realmente una mafia de criminales o de delincuentes ocurridas en el puerto del Callao. Eso es cierto, pero no veo, no encuentro ninguna relación con mi intervención y que se me haya mencionado, ha sido por terceros. Mencionado en el sentido que dentro de ese grupo estarían involucrados o estarán investigados algunos magistrados de la Corte Superior del Callao. Con los cuales, si bien es cierto, en algún caso habré conversado con ellos en un acto académico, pero en ningún momento, pues, si yo he tenido alguna participación delictuosa que de alguna manera me pueda perjudicar en mi accionar y en el cumplimiento de mis funciones. El presidente de la República efectivamente le ha manifestado que debo dar un paso al costado, pero yo me he preguntado ¿un paso al costado por qué? Sería aceptar que soy responsable, sería aceptar que soy sospechoso y sería aceptar, por otro lado, que yo, durante 40 años de servicios que tengo de servicios al Estado, nunca he tenido ningún problema, ninguna sanción, ninguna siquiera una amonestación, pero sin embargo, a partir del 20 de julio de este año, fecha en que asumía el cargo de la Fiscalía de la Nación, comienzan los ataques, comienzan las imputaciones, carentes de veracidad, imputaciones que, por otro lado, lo único que hacen es no solamente mancillar a suscritos, sino también lo único que hacen es perjudicar la imagen del Ministerio Público. Usted dice que ¿por qué no doy un paso al costado? Yo simplemente, ¿por qué? Porque no tengo, considero que no tengo ninguna situación que pueda desmerecerme para hacer el cargo. Pero, fiscal, déjeme interrumpirlo, perdón que lo interrumpa, tengo que hacer una pausa, pero aquí le voy a hacer una contrapregunta que es muy importante, muy importante. Usted considera que no tiene ninguna responsabilidad, y yo lo entiendo, pero dentro del ámbito de la justicia, y usted como administrador de justicia lo va a saber muy bien, no está en usted definir si forma o no parte de un grupo delincuencial. Está en manos de las autoridades que están llevando la investigación, está en manos de aquellos que administran la justicia. Y el hecho de ser juez y parte puede complicar mucho las cosas. Yo no le, yo le digo a usted, no dudo de su palabra, si usted me dice a mí que no tiene nada que ver, le voy a creer el fiscal, pero yo no puedo tampoco determinarlo. Es la justicia la que debe determinarlo, ni usted tampoco puede determinarlo. Y ese es un conflicto de intereses, estar al frente de una fiscalía en la cual se está llevando una investigación, en la que es mencionado, sea o no culpable, representa un conflicto de intereses. Así que es visto en muchos esquemas de justicia. Le dejo esa pregunta para que me la explique al regresar el por qué sí o el por qué no, es que el fiscal general del Perú puede quedarse donde está cuando hay duda, aunque siempre se presume la inocencia, que quede claro, y se tiene que determinar a través de un proceso legal y de administración de justicia que no debe estar en las manos del señalado. Bueno, sí, entiendo su pregunta, pero también quiero que entienda mi respuesta. Es en el sentido que sería fácil apartar a un funcionario de un determinado cargo, simplemente impuntándole un cargo, y este funcionario tendría que desistirse o apartarse del cargo hasta que se esclarezca. Conociendo mi patria como está y conociendo la situación por la que venimos atravesando en cuanto a la relación con las grandes organizaciones criminales que hoy en día han llegado ya al Perú mediante sectores que ya han influenciado inclusive a políticos, funcionarios, a empresarios, a medios de difusión. Hoy en día, pues, aquí vale todo. Aquí las indicaciones, los cargos nacen de un momento a otro. El suscrito, por ejemplo, tiene la... bueno, ya usted lo dijo, ¿no? Está sujeto a una investigación, pero quien le habla debe decirle que tengo la conciencia tranquila, considero que no existen elementos, y todo este caso, lo famoso caso de los cuellos blancos, nace con un informe que realiza la fiscal provincial que tiene a cargo las escuchas de los teléfonos intervenidos, en las que se dan una serie de nombres, se dan una serie de posiciones. Es más, cuando me mencionan, dicen que hay que... bueno, hacen notar mi nombre de parte del doctor Inostrosa, César Inostrosa, quien mencionó... Ah, sí, del juez de la Suprema, que ahora está precisamente en problemas legales. Nada más para dejarlo claro en nuestra audiencia internacional, que es el juez de la Suprema, que ahora está en problemas legales también, por el mismo tema de los cuellos blancos, ¿no? Sí, es la única vinculación que tengo con el caso, en razón que en el momento en que se produjeron estos hechos, básicamente la llamada, o las llamadas que él realizó, quien le habla era el presidente de la Academia de la Magistratura de Perú, ¿no? Con mi cargo de fiscal supremo, y César Inostrosa era, como juez supremo, representante de la Corte Suprema de Perú. Es ahí donde mi relación, que la tengo, y la comunicación fluida que yo tenía con él ha, este, de alguna manera, ha influenciado para que gente interesada en perjudicarme, o perjudicarme, pues haya dicho que yo tenía una fluida, una relación muy directa con él. Lógicamente que la tenía, pues, porque éramos, éramos la cabeza de la Academia de la Magistratura de Perú, ¿sí? Oiga, fiscal, pero a ver, le voy, le voy sumando, usted sabe que a veces por las acciones, las cosas empiezan a verse de cierta forma. Usted dijo algo muy interesante, ahora me dice, sería fácil apartar a un funcionario porque se sospecha. Para usted fue fácil, le pregunto, dar por, por concluir el nombramiento precisamente, de la fiscal Jaqueline Julissa Pérez Castañeda, como magistrada superior en el Callao. Bueno, casualmente esto se da cuando, después de destaparse el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, ella solicita que se deje sin efecto la designación de los fiscales provinciales Edgar Espinosa Casas, Roberto Ramón Zapata, involucrados en estos adios de los que estamos hablando, del expresidente de la Corte, el Callao, Walter Ríos. Cuando usted da por concluido el nombramiento de la fiscal Jaqueline Julissa, uno dice, ¿no será que se está protegiendo el fiscal? ¿Por qué dio por terminado o concluido el nombramiento de Jaqueline Julissa Pérez cuando está precisamente trabajando en este caso? Bueno, para su conocimiento, el fiscal de la Nación, cuando asume el cargo, hace un análisis, una evaluación de las personas que están trabajando. Cada fiscal de la Nación tiene facultad, de acuerdo a la ley orgánica, de definir los grupos de trabajo con los cuales va a trabajar. Yo no tengo nada personal contra la autora Pérez, que usted menciona a Jaqueline Pérez, en razón que primero no la conozco, segundo, que únicamente traté de cumplir con la evaluación que se hace periódicamente a los fiscales, en el sentido que se tienen que hacer cambios. Y no fue con ella únicamente, se han producido muchos cambios que son normales en la gestión de un fiscal de la Nación. La señora Pérez, por ejemplo, cuando se evaluó, y ya me he preocupado en revisar el motivo por el cual, es que los cargos provisionales se les otorga a los fiscales que tienen mayor antigüedad en el ámbito donde desarrollan su trabajo. En el caso del Callao, en este caso específicamente del Callao, ella no tenía, por los años de antigüedad, tenían muchos de los fiscales que pudieron haber ocupado el cargo. Pero entonces después lo vemos, fiscal, amenazar a Juan Domingo Pérez, que es precisamente quien lleva el caso de Keiko Fujimori, que solicitó la prisión preventiva por 36 meses, que fue concedida, diciendo usted que lo puede remover en cualquier momento. Después dice, no lo voy a hacer para evitar polémicas, pero ya envía un mensaje de amenaza. Eso puede ser interpretado como obstrucción a la justicia fiscal. Es decir, usted está citado por el mismo José Domingo Pérez para el 19 de este mes. ¿Cómo desde la fiscalía se envió un mensaje amenazante de poder remover a quien está haciendo la investigación vinculada con Keiko, que al mismo tiempo puede estar vinculado usted de acuerdo a investigación y el planteamiento? Eso, en otras latitudes, se puede interpretar, y en el mismo Perú, como obstrucción a la justicia fiscal. ¿Se equivocó? Bueno, usted tiene una percepción un tanto equivocada del tema. Cuando yo dije que podía efectuar el cambio desde el fiscal, lo dije porque me preguntaron si yo podría cambiar al fiscal Pérez, Pérez Gómez, ¿no? Pérez Gómez, bueno, me preguntaron si yo le dije que sí, que podía, ¿por qué? Porque yo tengo facultades para hacer los cambios, pero no fue mi posición en el sentido que lo iba a hacer. Entonces, un poco que han elaborado mal la nota, ¿no? En el sentido que yo iba a cambiarlo. Él está trabajando. Ahora, si él me cita, como lo recién hoy día he recibido esa notificación, primero se enteraron los medios hace cuatro días que me iba a citar, y yo recién he recibido hoy día la notificación, es que hay formas de cómo dirigirse a las personas. El señor no tiene las formas adecuadas, pero en fin, voy a obviarlo. Yo digo, si se trata de investigar, yo me someto a la investigación o al interrogatorio. Yo no soy investigado, soy un testigo porque soy mencionado en ese famoso chat de la botica, ¿no? Donde tampoco dice nada contra mí, solamente dicen que, por el contrario, me halaga, ¿no? Que las personas que me han mencionado dicen, hay que apoyar al doctor Charri porque es un hombre correcto. Entonces, eso me halaga, me halaga porque realmente me siento así, de esa manera. Pero yo en ningún momento he criticado, nunca he dicho que voy a cambiar a nadie. Las personas que salen del cargo es porque no lo cumplen, porque profesionalmente no están capacitados o porque han cometido alguna irregularidad. Usted ha tenido que pedir disculpas al Colegio de Abogados de Lima, porque dijo, en un programa de televisión allá, o en la radio, no me acuerdo, en la radio, en la radio, dijo, si por mentir me van a inhabilitar, todos los abogados tendríamos que dejar el Colegio de Abogados. Le voy a dar la interpretación de esto. Es una afirmación de que ha mentido, independientemente de la disculpa que le pide al Colegio de Abogados. ¿En qué mintió? Bueno, hay que tratar de dar la nota, pero en su contexto general. Antes de yo haber dicho esa frase, indiqué, pido mil disculpas a los colegios abogados, pero si por mentir me van a llamar la atención o algo así, fue algo peyorativo, algo que realmente era como decir, si hay alguien libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Algo así, pero no fue en ningún sentido malintencionado. Yo respeto mucho a mi colegio. ¿Como fiscal? Sí. ¿Usted? ¿Como fiscal usted le garantiza a los peruanos que no ha mentido? No, no, no he mentido, no he mentido, no he mentido. Yo he tratado siempre de llevar una vida correcta, una vida sana, y bueno, mi vida cambió el 20 de julio de este año, cuando juramente como fiscal de la nación se escuchó. Gracias.